Vamos a seguir hablando por supuesto de Colo-Colo, de la Supercopa, de Guachipato, de todo lo que fue y vamos a comenzar revisando el compacto, el compacto con todos los detalles deportivos de lo que fue este partido. Y aquí está, bueno, el Nacional con la presencia de Ricardo Gareca. Hasta ese momento iba todo bien, digamos, cada uno de los capitanes, tanto Pavés como Claudio Sepúlveda, salen con sus respectivas copas, el por qué finalmente terminan llegando a esta instancia y ese era lo que significaba también el retorno de Arturo Vidal después de 17 años al fútbol chileno. Obviamente todos los focos estaban puestos en él, José Cabero fue el árbitro del partido. Minuto 2, iba a llegar esta falta de Cris Martínez sobre Arturo Vidal, lo que iba a significar también a la postre la primera tarjeta amarilla del partido. A Claudio Sepúlveda que no le gustó para nada tampoco, que se le mostrara esa tarjeta amarilla. Cris Martínez que después en el cambio iba a salir muy, muy enojado. Pasado de revolución es Martínez. Le pasó, me parece, también en el partido contra la UNE, el amistoso. Sí, sí, es verdad. Aquí una recuperación del Colo Gil, este muy buen pase de Arturo Vidal, es mejor la corrida de Zavala, sin duda alguna, aparece desde atrás. Esteban Páez, y acá hay algo de Palacios que me parece muy inteligente. Primero, como él estaba abierto hacia el sector izquierdo de la cancha, se va cerrando, va siguiendo de muy buena forma la jugada, y acá hay un empujoncito al defensor de Guachipato, lo cual le permite quedar habilitado. Si no es por ese empujoncito me parece que quedaba fuera de juego, pero totalmente habilitado Carlos Palacios y su inteligencia, lo que destaco también para quedar en buena posición, y era el 1 a 0, la celebración también de Jorge Almirono. Minuto 9 del partido. Y después, minuto 17, iba a llegar esta falta de Felipe Loyola sobre Matías Moya. En el área, es penal, para algunos, ¿no? No, para ti no. No, no, sé que hay contacto, pero siento que eso no determina la caída del fútbol. Para mí es penal. ¿Para ti, Karol? Creo que es más propio de la inercia, es una caída más propia de la inercia, digamos, no hay una... O sea, sé que acá la intención poco vale. No, es que no vale. Pero por eso, sí sé, no sé, lo dije, pero eso quedó con la duda, sembrada. Y Arturo Vidal que iba a marcar el 2 a 0 para Colo Colo sobre Guachipato, eso iba a ser al minuto 21 del partido. Bien centrado el remate de Ziparra se quedaba. Tal vez se lo terminaba tapando, para que iba a tener un tapadón después. Minuto 23 y este ataque de Guachipato, mal control de Maximiliano Falcón y el remate es de Gonzalo Montes. Quizás la única jugada de riesgo, pero la verdad es que muy poco Guachipato en materia ofensiva. Y aquí siento que se apresura también un poco Montes. Bueno, finaliza el primer tiempo y después iba a tener que esperar casi 30 minutos para que se reiniciara la segunda fracción. Fueron 29 minutos y 43 segundos. Y ahí ya mucha gente se había retirado del estadio. Sí, claro. Y acá también los jugadores que en algún momento todos querían jugar, tratan de salir a calmar, pero no iba a servir de mucho la postre. Minuto 55 y este casi segundo gol de Arturo Vidal. Es muy buena la etapa de Parra. O sea, es buena la jugada y es muy buena el final para Parra, sin duda alguna. Por cómo se van combinando también el cabezazo, aparece Arturo Vidal y excelente Moya que hasta el momento le estaría ganando, digamos, esa batalla por la titularidad a Zacarías López, que recordemos llegó a reforzar ahí. Después, minuto 78, iba a ser Arturo Vidal el que caía en el área y aquí ya definitivamente se detiene el partido. Minuto 78, 80 del partido se detiene por esto. Arturo Vidal que trataba de calmar, escuchemos, a ver. Bueno, ahí estaban también los reclamos de Arturo Vidal, del Colosquil. Bueno, en general estaba metido también Javier Sanguinetti, el entrenador de Guachipato. Estaba el propio Claudio Sepúlveda, capitán de Guachipato, porque todos los jugadores querían seguir el partido, tanto de Colo Colo como también por parte del club acerero. Pero lo cierto, Jorge, es que las autoridades tomaron la determinación de suspender el partido. Sí, y hay un comité de crisis que estaba trabajando en la parte alta del estadio, que involucra, por ejemplo, autoridades del fútbol, carabineros, delegación presidencial, estadio seguro. Y en ese contexto se toma la decisión. El argumento, bueno, corría riesgo incluso la seguridad de los propios futbolistas. Por eso se toma la decisión de suspender el partido. A lo que hay que agregar la decisión que tenía que tomar el directorio, tenía un plazo de 48 horas. De hecho, comenzó la cita hoy cerca del mediodía y terminó hace un rato solamente, en su mayoría telemática, porque no están todos presentes los dirigentes. Pero es habitual algo que ocurre en el último tiempo. Entonces, la resolución es la que vamos a repasar a continuación y que dio a conocer el presidente del fútbol chileno, Pablo Milat, aquí en la sede de la NFP. En lo deportivo, por acuerdo directorio, hemos tomado la decisión de jugar los últimos minutos restantes en una fecha y en un horario... ...por definir en conjunto con los clubes y la autoridad. Vamos a ver el recinto, porque esto hay que hablarlo también con las autoridades. Yo creo que es muy reciente de planificar una fecha y un día. Pero sí se van a jugar los minutos donde se disponga también el estadio. Y también tenemos que ponernos de acuerdo con los clubes, porque también empiezan las competencias internacionales. Bueno, es claro el argumento, bajo la lógica de cómo se toma la resolución finalmente. Ahora, había tres opciones. La primera es la que se ha resuelto, es decir, jugar lo que queda, tal como lo ha comunicado el presidente del fútbol chileno. La segunda era dar por ganador a Colo Colo y que se quedara con el trofeo de la Supercopa y no había más, no se jugaba. Y había una tercera moción que planteaban algunos, que era simplemente declarar desierta la adjudicación de este trofeo. Un poco para sentar un precedente con el mal comportamiento de las barras y que, en definitiva, dejara sin efecto la aplicación de una final como estaba dispuesto en viste considerando lo que sucedió. Bueno, finalmente primó eso. Entre todo esto, recordemos que se anunció un registro nacional de hinchas. Un registro que, para efectos de cómo se aplica, bueno, es voluntario, no puede ser obligatorio, es un tema legal. Sobre esa aplicación, el presidente del fútbol chileno señaló lo siguiente, cómo fue la experiencia y cómo lo evalúan luego de lo que aconteció ayer en el Estadio Nacional. Para nosotros es urgente y sumar obligatoriedad al registro nacional de hinchas para prevenir estos hechos. La propuesta nuestra inicial de que la gente se inscribiera libremente, también promoviendo con precios más bajos, fue optada por la mayoría de la gente. Los que no quisieron inscribirse son las personas que no quieren tener este registro y no ser identificadas. Yo creo que este partido no se extrapola a lo que es la realidad del fútbol chileno. Este es un partido puntual, con una hinchada puntual, donde si vemos un análisis de la cantidad de partidos que se juegan cada temporada, son aislados los hechos de esta envergadura. Ya, la primera petición obviamente es que el registro nacional de hinchas sea obligatorio. ¿Qué pasa con el reconocimiento facial, Jorge? ¿Es obligatorio? ¿Es voluntario finalmente? O sea, yo voy entrando y me dicen, es que tienes que pasar por la tecnología. No, no quiero. Ah, siga adelante. ¿Qué pasa con las revisiones antes de ingresar al estadio a los hinchas? ¿Y qué pasa con la propia revisión al estadio? Porque en algún lado sacan para encender cuando alguna persona que fuma, no es mi caso, yo no fumo, pero cuando alguna persona que fuma va con su encendedor, la hacen botar el encendedor, porque obviamente no pueden ingresar al estadio con esos implementos. ¿Qué pasa finalmente con esas medidas de seguridad? ¿Qué pasa, sobre todo, mi pregunta, con el reconocimiento facial? El reconocimiento facial está en una etapa experimental. Hay clubes que lo han utilizado en algunos partidos puntualmente. Es un sistema bastante caro, obviamente requiere de otras inversiones para que se pueda ejercer. Va a punta hacia allá, que todos los estadios y todos los equipos que hacen de local tengan la posibilidad de tenerlo en cuenta. Y como una de las opciones de control. Ahora, ¿cómo funciona? En una manera muy simple. Cualquier persona en un grupo, inclusive en un grupo grande de gente, hablemos de mil o quinientas personas, con la tecnología que se aplique, que ya está donde hemos podido constatar, con las experiencias que nos han mostrado en la cisterna, en Santa Laura, por ejemplo. Bueno, cualquiera puede ser reconocido. No obstante, tiene que operar en base a un registro, lo cual mejora la experiencia. Pero hoy día, obligatorio no es. Se apunta hacia allá. Las medidas para no ingresar ciertos elementos al estadio, sí, es cierto, se controlan. No obstante, tú sabes que hay diferentes artilugios, diferentes formas donde los barristas pueden ingresar fuegos de artificio. Que ayer se lanzaron, no tantos como en otras oportunidades, pero al fin y al cabo, igual se utilizaron los lienzos, entre otras cosas. Entonces, algo falla en el control. ¿Qué tiene que ver con el control de quién establece la administración de un recinto o lo toma para un espectáculo? ¿Cómo se controla eso? Ayer, por ejemplo, había fuerza pública. Hay que recordar algo. Muchos preguntan, ¿por qué carabineros no ingresan? Simplemente porque los protocolos de la autoridad hoy día, que vienen de la mano del gobierno, y las instrucciones para la fuerza pública ingresan en ciertas circunstancias y cuando el oficial que está a cargo del operativo lo dispone. Bueno, para eso piden fuerza de seguridad privada, que ayer estaba. Incluso, este aforo era para 43.000 personas, se redujo y se informó que era para 32.000. No obstante, igual se mantuvo el operativo pensando en los 43.000. Pero ya vemos los resultados, ya vemos lo que sucedió. Lo demás tiene que ver con las posibles sanciones. ¿A quién? Por una parte, sabemos que las delegaciones presidenciales, y esto lo hemos visto, por ejemplo, en estadios como el Esterroa de Concepción, se le aplica a la organización del espectáculo. Ya la NFP tuvo que pagar alguna multa en algún instante. Clubes también lo han tenido que hacer, y no baratas, ¿ah? Muy caras las que aplica en torno a los diferentes desmanes que se han ocurrido. Aquí debería pasar lo mismo. Lo demás tiene que ver con los organismos del fútbol para dictar las sanciones. Les voy a explicar algo al respecto, porque se había dicho, se había señalado en algunos lugares, que este por ser un torneo distinto, habitualmente el fútbol opera así, en base al Tribunal de Disciplina. Las sanciones de Copa Chile se cumplen en Copa Chile. Las sanciones del Torneo Nacional se cumplen en el Torneo Nacional. Entonces, ¿qué pasa con la Supercopa? Bueno, ahora está el artículo 33 de las bases de este campeonato, o esta final que se jugó ayer, que indica claramente, las sanciones serán extrapolables y se cumplirán en el próximo torneo. Es decir, si eventualmente Colo Colo, por ejemplo, recibe sanciones, van a ser aplicadas en el torneo que viene, que es el inmediato, el Torneo Nacional. Ahora, el detalle es que también habla de una sanción económica, que no es muy onerosa en términos de lo que puede pasar. Se habla de 100 UF. Veremos en qué vería, porque José Cabero está acá en la NFB, está preparando el informe para ser entregado al Tribunal de Disciplina, que el tribunal, como habitualmente ocurre, tome los resguardos necesarios y dicte lo que puede suceder. A lo que Pablo Milad agregó lo siguiente sobre esa sanción y cómo van a determinar esto. La comisión de árbitros va a presentar en el Tribunal de Disciplina el informe y el Tribunal de Disciplina tiene que determinarlo. Nosotros tenemos la responsabilidad por ser los organizadores, pero también hay seguros, hay también responsabilidades que tiene que determinar la autoridad. No tengo los antecedentes de que se hizo alguna orden o se ordenó, digamos, sacar ese lienzo. Pero los demás les comenzaron bastante ante el partido. Sí, estaba pensando desde dónde tomar todo este asunto y un poco lo que nos ha ido contando Jorge. Por ejemplo, el asunto del ingreso. Entiendo que no es potestad de carabinero hacerlo. O sea, a partir de ahí hay un control que depende de guardia o que hacen el control, que son privados, ¿no? Y a partir de ahí me imagino que cuando vienen delincuentes ingresando, que son los mismos que hicieron esto, es difícil que un guardia privado de seguridad contratado ponga el control por encima de su propia vía. O sea, Juan... Lo primero que siento. Perdón, pero solamente quiero hacer un ejemplo y para graficar lo que tú estás diciendo. Ayer nos tocó hacer la previa. Antes de las seis de la tarde, un grupo de hinchas, eran de Colo-Colo, rompen la reja del sector sur para pasarse al sector de Andes. ¿Qué hicieron los guardias que estaban ahí? Bajaron la escalera. ¿Qué más pueden hacer? Exacto. Si no son guardias que están preparados o que tienen las herramientas para estar contra esa turba. Era solo para graficar un poco lo que tú estabas diciendo. Fíjate que alguna vez estuve en una charla de Felipe de Pablo y decía que a quien más les cuesta encontrar guardia de seguridad privado es al fútbol. Claro, porque si le dicen guardia privado para ir a un concierto, para ir a otro evento, obviamente su seguridad está resguardada. En el fútbol, por lo que hemos visto, no pasa. Después, respecto al registro nacional de hincha, tiene que ser obligatorio. Lo dijo Felipe de Pablo ayer, lo dijo Milat, pero eso tiene que pasar, entiendo que por un proyecto de ley. Y eso sabemos el tiempo que toma. Digamos que hay un proyecto de ley... Porque es la información de datos privados. Exacto. Hay un proyecto de ley ahora en la Cámara de Diputados que tiene que ver con sancionar a los clubes locales con cinco partidos de suspensión, si es que sus hinchas generan desmanes, que también está en discusión. Todo esto lo digo porque se necesita mucha base legal para poder implementar muchísimas cosas. Y ese es el problema en la ejecución de cada uno de los proyectos. Porque aquí hay reuniones y Jorge tiene más información porque ha estado muchas más veces ahí. Aquí coordinación se hace, planificación se hace. Se han aumentado los guardias de seguridad, se han aumentado las medidas que se les pide al club organizador para ejecutar un partido. Pero hay serios problemas después, en la ejecución, por lo que hemos visto. Y sobre todo después, Jorge, en la persecución, en la identificación y en el castigo. Hay muchísimas cámaras de seguridad, sobre todo en los estadios más importantes de Chile. Monumental Estadio Nacional. Y parece no llegar a nada. Es que ayer, te interrumpo porque respecto a eso, precisamente, hay imágenes ya en altísima calidad respecto a la gente que está dentro de los estadios. También hay, incluso habían drones. Jorge, Juan Carlos, Renata, Nala, ¿cómo? Tú dices, o sea, imágenes hay, digamos. ¿Pero detenidos hay? No, sí sé. ¿Pero detenidos? ¿Pero ya están libres? Eso es lo que voy. Tiene que ver con la ley también. Pero la circulación ahí es... ¿Por eso? Digamos. Eso tiene que ver con la ley también. Es un panzado más profundo eso. Claro. Claro, de ahí es más probablemente muchos de esos detenidos van a estar en dos semanas más alentando a Colo Polo, digamos. ¿Entre con él alentado? En el estadio. Entonces, sí, porque eso también da mucha rabia. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero ver esos partidos donde en la pista recortan. Tenés tipos que están dando la espalda todo el bendito partido o los pocos minutos que se juegan. No miran a Arturo Vidal. Le importa un... Nada, un rábano lo que está pasando dentro de la cancha. De verdad, uno se pregunta sinceramente a qué van, a qué van solamente a delinquir, solamente a generar terrorismo. Si esto es puro y duro terrorismo dentro de los estadios nacionales.